¡Bienvenidos a Echale Parquias! Mi nombre es José Quintero y antes de que comience el capítulo, no se te olvide suscribirte, give it a thumbs up si es que te gustó y por supuesto, seguinos en las redes sociales, arroba Echale Parquias. Y ahora sí, a continuación, el video de hoy. Damas y caballeros, bienvenidos otra vez más a Echale Parquias. Mi nombre es José Quintero y es un honor poder estar viajando, sí, por primera vez viajando para traerles temáticas de algo que me tiene muy emocionado que son historias, no solamente historias personales como lo hemos venido contando en este podcast sino historias de mi pueblo donde yo he tenido la fortuna de crecer toda mi niñez y el día de hoy y como en toda esta serie historias de mi pueblo traje a mi prima Helen. ¿Cómo estás Helen? Hola Fri, mucho gusto, otra vez muy emocionada de estar aquí contigo, compartir contigo. Yo sé todo lo que te emociona, te ilusiona hacer este tipo de podcast. De verdad, gracias por invitarme nuevamente. Helen Quintero, muy feliz y contenta por compartir contigo estas cosas que te hacen feliz a ti y por supuesto que compartimos ambos, ¿no? Y pues presentamos al... Sí, a nuestro invitado el día de hoy. A ver, a ver, te voy a dar el honor a ti de presentar a nuestros invitados porque tú los conoces más y no vaya a ser que yo de este el tropezón de mi vida y ya comencemos mal. Te les voy a presentar más. Es una persona muy conocida aquí en Tinguindín. También lo ubican muchísimo. Más que nada estamos en Tinguindín, Michoacán, en el pueblo donde presume tanto. A pesar de que es una persona, es muy acercada a la iglesia, es una... lo puedo presumir que también es mi amigo, gran amigo, Lupe Valerio. Es un honor que esté aquí con nosotros. Él es una persona muy... yo le reconozco. Estoy muy... ¿cómo le podría llamar? A parte de reconocerle... casi, casi le dije ayer, precisamente sé que estás casado, pero si no, fue a señor cura también. Es el padre de Tinguindín, pero con familia, ¿no? Mucho gusto, Lupe, que gracias por agradecerte porque estás aquí con nosotros el día de hoy y por aceptar participar con nosotros en este podcast. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme y también por tomarme en cuenta. Ahora, uno trata de vivir y de hacer las cosas lo mejor posible, de ser buen ejemplo para... sobre todo para sus hijos. Ya ahora que tengo yo dos hijos, trata uno de hacer lo mejor posible para que ellos sigan por buen camino también y sobre todo también para la demás familia y la comunidad, ¿no? Apoyar en lo que más se puede en la comunidad y bien agradecido con ustedes por tomarme en cuenta y pues estoy aquí a su disposición. Muchas gracias. No, gracias a ti, pero queremos empezar a recalcar y a crear una historia de lo que fue Tinguindín, lo que es Tinguindín y lo que será Tinguindín. Entonces, hay que platicar primero, Lupe, de tu niñez. ¿Cómo era tu niñez en este maravilloso pueblo? Sí, mira, yo nací en 1971 aquí en Tinguindín, pero más o menos cuando yo tenía como unos siete años, nos fuimos a vivir a la comunidad que está aquí arriba un poquito, que le llaman Los Ranchitos, es el Rancho San Miguel. Allí fuimos casi de los fundadores de esa comunidad con mis papás. Yo tenía como siete años más o menos. Allí estuvimos viviendo cerca de como hasta los 15 años más o menos. Yo estuve viviendo ahí arriba. Allí fue mi niñez. Allí conocí amigos que ahorita todavía los considero como mis hermanos. Una niñez muy bonita. No teníamos internet en ese tiempo. Como ustedes saben, en ese tiempo no había celulares. Entonces, incluso yo les platico a mis hijos, no teníamos televisión en la casa. Entonces, nosotros nos divertíamos con cualquier cosa. Teníamos una bicicleta ahí que no tenía frenos y ahí no le subíamos. Y ya cuando íbamos encarregados nos dejábamos caer para bajarnos, para parar la bicicleta. Entonces, jugábamos a las escondidas, a la tráez, al fútbol, con todos los niños de ahí de Los Ranchitos. Entonces, esa fue mi niñez, una niñez muy bonita que yo puedo presumir que tuvimos. Yo no quiero renegar de la niñez de ahorita, pero sí quisiera decir que hace falta ahorita en ese tiempo que los niños jueguen un poco más físicamente, porque ahorita ellos juegan mucho con aparatos de televisión, celular, computadora, tableta. Entonces, este... La tecnología los tiene atrapados. Así es, así es. Entonces, yo creo que hace falta... Digo, no es mala, es muy buena, pero hay que saber utilizarla y también hay que hacer que los niños jueguen y disfruten eso que nosotros vivimos en la niñez de nosotros. Entonces, sí es bueno no dejar eso, que ellos sigan jugando a esas cosas. Tuve una niñez muy bonita ahí en Los Ranchitos y después ya regresamos a vivir otra vez aquí a Tinguindín, ya en mi juventud. Ah, perfecto. Una niñez más sana se pudiera decir, una niñez donde compartías más con lo... Hay un meme muy famoso que dice, antes los papás te gritaban, ya métete a tu casa y ahorita es ya sal de tu casa a jugar, sal de tu casa a compartir, a divertirte, deja, despégate un rato de la tecnología, ¿no? Y es cierto, es tan cierto porque creo que nos tocó parte de esa niñez a nosotros donde no había tecnología y alcanzamos a vivir un poco más de esas aventuras que pudieras vivir, salir a jugar canicas, trompos, porque uno con mujer también lo hacía, pero convivías más, compartías más con personas, más físicamente como dices tú, ¿no? Y no estar atrapada todo un día en un aparato. Así es, ahorita es muy triste y no todos, pero la gran mayoría de los niños les dices que se suban a un árbol y no saben subirse a un árbol y nosotros nos la pasamos trepados en los árboles. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde muy chicos, en mi casa nos enseñamos a rajar leña con el hacha. Entonces, sabíamos manejar el hacha más o menos bien, rajábamos leña desde muy chicos y de hecho yo tengo un recuerdo de que mi hermana le dijo a uno de sus hijos ya hace poco que le ayudara a rajar leña. No sabía ni cómo agarrar el hacha. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron esas cosas, nunca. Ellos ya crecieron con la estufa, con la licuadora, con el microondas. Entonces, esas cosas pues ya no las conocieron. Y nosotros, gracias a Dios, que sí vivimos en eso y sí es bueno no dejar que se pierdan. Pues se da toda esa niñez, eso. Hay muchas cosas que los niños ahorita no saben hacer y que nosotros lo hacíamos por divertirnos, por jugar. A ver, si me pudiera como que repasar lo que era un día normal durante su niñez, cuando se fue a los ranchitos, ¿cómo era un día para Lupe o Lupito? Ajá, mira, yo me levantaba porque yo estuve viniendo a la escuela aquí a Tingüindín en la tarde, en el turno de la tarde. Entonces, yo me levantaba y yo trabajaba en la mañana. Yo iba a trabajar como esto de hasta las 11 de la mañana más o menos y hacer cajetes por ahí en algunas huertas que pues me pagaban por dos, tres cajetillos que hacía. Ya sacaba algo de dinero. Me venía a mi casa a almorzar y a prepararme para venirme a la escuela. Venía a la escuela y regresábamos ya de la escuela como eso de las 6 de la tarde y ya era puro jugar, todo hasta como a las 9 de la noche, puro divertirnos ahí en una parte de los ranchitos que ahorita está el kinder. Esa parte era la escuelita que le llamaban ahí, era la única escuelita que había y allí era el punto de encuentro en la tarde para jugar, ¿no? Ya ahí lo que se nos ocurriera llegando, que a las escondidas, que a la traes, que al fútbol, a lo que fuera. Incluso a veces hasta estar contando chistes, sentarnos y estar ahí contando chistes, lo que fuera. Es que déjate, interrumpo tantito. Hay otra de las cualidades que tiene Lupe Valerio, es que es buenísimo para los chistes. Cuenta chistes como no tiene. Polo, polo le queda corto. En paz descanse que en gloria esté. Bueno, bueno, sí, pues sí, sí se me da también un poquito eso de contar los chistes. Luego me dicen, ¿cómo te aprendes tanto? No sé, pues yo los escucho. De repente no me acuerdo de todos, pero de repente estamos en una plática y ya me llegó la idea del chiste aquel que me sé. Entonces, sí, de repente sí me cuento por ahí algunos chistes. Y sí, te digo, nos juntábamos así a cualquier cosa, hasta contar chistes también. Esa era la tarea del día, por decirlo así, ya como a las nueve de la noche, ya nos recogíamos a la casa a descansar y a cenar, a dormirnos. Obviamente que también quiero decirles que en aquel tiempo, y sobre todo en esa niñez, pues uno no acostumbrado a bañarse todos los días. Casi uno se bañaba por allá cada ocho días. Entonces, no era de que llegara y a bañarnos, porque otro día hay que ir a la escuela. No, así como andábamos a veces a dormir. Ya dos, tres veces por semana nos bañábamos nada más. Entonces, era una niñez así anteriormente. Creo que hasta ahorita algunos niños todavía le batallan para meterse a bañarnos. Sigue siendo la misma entonces en ese tiempo también. Pero esa era más o menos la tarea de un día de Lupe Valerio en su niñez. Qué bonito. Muy buena, muy buena. Y Lupe, ¿cómo fue? Dices que llegaste aquí a Tinguindín ya para tu juventud. ¿En qué momento decides o cómo es que te invitan, te metes a participar en los grupos juveniles de la iglesia, acercarte a la iglesia? Porque una de las cosas que yo te reconozco a ti es que eres muy apegado a la iglesia demasiado. Y sé porque eres mi amigo y te conozco. Sé que te has involucrado cada vez, pero desde tu juventud iniciaste en grupos juveniles. Y bueno, te dejo que nos cuentes cómo es que tú llegaste a los grupos juveniles o por qué adentrarte tanto a la iglesia. Así es, mira, yo obviamente en mi niñez mis papás me inculcaron la religión católica. Nos traían a misa cada ocho días de ahí de los ranchitos. Yo cuando tenía más o menos como unos 17 años, ya yo trabajaba en una cerradera en Cotija, mis amigos, compañeros de trabajo, les gustaba mucho tomar. Era su diversión de los fines de semana tomar, salir a tomar. Entonces cuando yo empecé a juntarme con ellos, pues empecé a hacer lo mismo. Yo también, y como desgraciadamente en mi casa mi papá tuvo problemas de alcoholismo, mis hermanos también, algunos de mis hermanos grandes. Entonces, pues yo como que trataba de seguir ese mismo camino, ¿no? Mis amigos tomaban y pues yo también salía a tomar. Se me hacía normal, era algo como, ah, ok, pues es normal, es lo que se tiene que hacer, hay que tomar. Así es, entonces yo recuerdo que un sábado, que íbamos a los reyes precisamente a tomar, pasamos ahí por un lado del templo, que es donde hacían las reuniones el grupo juvenil, y nosotros miramos que estaban jugando allá afuera muchos jóvenes, y algunos que yo conocía también, estaban ahí jugando, divirtiéndose. Estaba un seminarista, que ahorita es señor cura, el padre Gavino, estaban ahí jugando, entonces nosotros nos quedamos parados mirándolos, porque nos llamó la atención cómo se divertían, y el padre Gavino, que era seminarista en ese tiempo, se nos arrimó y dijo, ¿qué pasa muchachos? ¿No les gustaría integrarse al grupo? Nos juntamos los sábados, miren, tenemos un tema, nos jugamos y así, así. Entonces dijo, ahorita ya no los invitamos, porque ya se va a terminar, ya vamos a terminar, pero para el próximo sábado los esperamos aquí a las 5 de la tarde, si quieren. Órale, pues está bien. Y nos fuimos nosotros igual a los reyes, a lo que íbamos, igual yo llegaba ya borracho en la noche a mi casa, pero al siguiente sábado me llamó la atención, y entonces ya mis amigos dijeron, oye, nos vemos a tales horas, pira los reyes, es que yo no voy a ir, es que voy a ir ahí con el grupo juvenil, vamos, mejor ahí. Y ellos, recuerdo que no quisieron ir, no, no, yo no, no, yo tampoco. Ellos se siguieron yendo a los reyes, yo me quedé allí en el grupo juvenil, empecé a jugar con ellos, a escuchar temas con ellos, me integraron ellos muy bien, a pesar de que yo conocí a algunos, muchos de los que yo ni conocía, me integraron muy bien, me trataron muy bien, entonces yo caí muy a gusto ahí. Como a los 15 días de que yo llegué al grupo juvenil, se dio la oportunidad de ir a conocer, a escuchar una misa con el Papa Juan Pablo II. Ah, mira qué bonito. Aquí en México. Aquí en México, en San Juan de los Lagos, en 1990. Ahí se me puso la piel chingita. Entonces, ese encuentro con Juan Pablo II, con la juventud de México, en San Juan de los Lagos, como que me cambió. Me cambió la idea que yo tenía en mi cabeza de hacer mi vida como mis hermanos, como mi papá. Entonces ya como que me llegó otra idea. Cambió tu propósito de vida. Cambió totalmente. Entonces, este, yo fui, escuché la misa con Juan Pablo II, lo conocí, no tan de cerca, porque tampoco nos, éramos miles de jóvenes en el lugar. Pero ese encuentro me cambió totalmente. Ese encuentro con el Padre Gavino, cuando nos dijo, vénganse muchachos, ese encuentro con Juan Pablo II, cuando escuché yo su misa, conocerlo personalmente, aunque un poquito de lejos, me cambió totalmente. Entonces, de ahí yo empecé a querer aprender a tocar guitarra, a querer aprender a cantar, y a escuchar los temas, aprender de los temas, a hablar de los temas. Me empezó a gustar hablar, porque hasta ahorita se me da mucho. De hecho, yo ahorita sí, doy servicio en el templo, doy pláticas prematrimoniales, a los que se van a casar, me toca darles un tema. Entonces, me gusta estar enfrente de la gente, participar. Y eso fue lo que me cambió totalmente. De allí yo empecé el grupo juvenil, hicimos una gran amistad con todos los integrantes del grupo juvenil, Jucrisma, de aquel tiempo que les mando un saludo. El Nuevo Amanecer de Jucrisma, se llamaba el grupo juvenil de aquí. Hicimos una gran amistad, hicimos mucho ruido, hicimos muchas cosas aquí en Tinguindín, como jóvenes, como grupo juvenil, y de ahí para adelante. Aprendí a tocar guitarra, aprendí a cantar, empecé a participar en el coro, después me quedé como encargado del coro. Ah. Muy rápidamente, que me quedé como encargado del coro, y de allí, ya estamos hablando de hace... como 30 años, más o menos, que ya este, que no dejo de cantar en las misas. Entonces ya es, ya es algo de experiencia. Ay, ay, si son cinco misas las que hay en el pueblo, las cinco misas va Lupe Valerio. Entonces a veces uno no hay necesidad de ir porque va en representación de uno. No es cierto, obviamente no, si los invitamos, pero también tiene sus grupos de coro, no solamente son de adultos, también tiene, es maestro de los grupos de coro infantiles, tiene coro de adultos, jóvenes, y todo aquel que se quiera acercar a preguntar cosas de coro, de misa, del templo, Lupe Valerio les va a dar una buena asesoría, él está muy integrado en ello. Yo en lo personal, este, obviamente uno nunca deja de tener dudas, también cuando es creyente, es católico, gracias a él yo puedo presumir que mi fe aumentó un poco. Todavía creo que tenemos este, nunca terminamos de tener el 100% de fe, pero cuando siento que un bajón de fe, sí me, sí tengo la confianza de acercar. Dan temas muy bonitos, también lo presumo como lo, lo invitan mucho de padrino de bodas, de, ¿cómo se le llama? Padrino de. De bautizo. De bautizo, no, pero cuando son tus padrinos de bodas, o sea, cuando eres el padrino de. ¿Ves la letanía? No, 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 es su padrino de. De velación. De velación, exactamente. Ellos son muy solicitados, son una pareja muy, muy bonita, estable con su esposa. Obviamente, pues como cualquier pareja pueden llegar a tener este, pues bajones y todo, pero han sabido ser muchas parejas, los buscan precisamente porque tienen ya varios años de casados y continúan y ellos mantienen mucho la fe y el acercamiento a Dios. Entonces eso para mí, yo siempre sumo un amigo, tener un amigo así tan cercano porque si jala las orejas también y te instruye y te intuya que vayas a misa, que hagas esto o te da las pláticas, aunque sea a distancia, este por mensaje me ha tocado que oye Lupe es que así es a mira esto, así, así y se toma el tiempo vaya de eso y es muy bonito, no? Este contar con este tipo de amistades y este y que estén acercadas tanto a Dios. Qué bueno. Así es, así es. Yo creo que como católicos todos tenemos dudas y es bueno. Incluso hace un poco de tiempo que pusieron como ejemplo a Santo Tomás, que él fue una de las personas que cuando Jesucristo resucitó, se apareció a los apóstoles y Santo Tomás no estaba. Entonces este él, él dudó cuando sus compañeros le dijeron estuvo el maestro con nosotros. Él les dijo no, pues es que yo hasta que no meta su dedo en el agujero de sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer. Entonces se le apareció Jesús después a los demás junto con Tomás, que ya estaba ahí y le dijo ven acerca tu mano para que metas tu dedo en mi agujero. Entonces este es bueno tener dudas y es bueno preguntar. Es bueno cuestionarnos de la fe en lo que creemos. Hay que preguntar porque luego a veces la gran mayoría que no pregunta o no se informa o no saben qué creemos. Por eso muy fácilmente nos cambiamos de religión, porque no conocemos la religión de nosotros. Luego dicen que que adoramos a la Virgen. Luego dicen que los sacerdotes son más pecadores que nosotros, pero no conocemos en realidad de qué se trata. O sea, y no es que yo diga que no sean más pecadores que nosotros. Claro que sí pueden ser, pero este hay que conocer qué es lo que dijo Dios. O sea, Dios creó una iglesia. Jesucristo creó una iglesia con pecadores, no con santos. La iglesia se dice que no es un museo de santos, es un hospital de enfermos, de pecadores. Y por eso es que estamos ahí cada ocho días. Por eso estamos todos los días ahí, porque necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús. No porque ya lo tengamos. Estamos ahí. Pregunta, porque quiero regresar un poquito a tu niñez cuando empezaste a formarte parte de la iglesia. Tú dijiste que tus hermanos estaban muy empicados en el vicio que es el alcohol. Tu papá también. Cuando te empezaste a acercar a Dios, me imagino que te alejaste un poquito del alcoholismo. Hubo algún reproche de tus amigos, de la comunidad, de tus padres, como que sabes que no vengas a imponerme tus cosas, o déjame en paz, o perdiste amistades por seguir este paso. Fíjate que no. Fíjate que no. Gracias a Dios, este, nunca nadie me, mis amigos de borracheras, por decirlo así, seguieron siendo mis amigos. Yo los seguía platicando con ellos. Este, sí me retiré del alcohol un poco. De hecho, casi dejé de tomar. Ahorita sí tomo. Ahorita sí soy fiestero. En las fiestas me tomo mis tequilas. Entre semana, cuando estoy trabajando mi cervecito, cuando llego de trabajar, pero no me considero un alcohólico, pues, o sea, soy como eventual. Cuando hay un evento. Social. Eres alcohólico social. Así es. Entonces, este, y antes no, antes era como, como que era una tarea de cada ocho días, de cada ocho días. Entonces, este, sí también te puedo decir que, mis, a mis amigos, con los que yo me iba a emborrachar, antes de entrar al grupo juvenil, pues, uno de ellos ya murió, murió muy joven de, precisamente del alcohol, de cirroses. Mi amigo Pedro, murió muy joven él. Todavía otro, todavía anda por ahí, le gusta todavía tomar, pero seguimos teniendo buena amistad con él. De hecho, nos decimos compadres con él, aunque ni siquiera hacemos compadres. Pero, desde, desde jóvenes, él me empezó a decir compadre, y yo compadre, y este, y porque él me dijo, cuando tengamos hijos, vamos a ser compadres. Sí, ya tiene como 10 hijos, y no me ha invitado a padrinaron ninguno, pero, suele suceder, ajá, pero seguimos siendo compadres, donde quiera que nos encontramos, y compadre, ¿qué vale compadre? Y a veces nos toca hasta en el trabajo, también encontrarnos, porque también él se dedica a la albañilería. Entonces, este, eh, sí, sí te puedo decir que me retiré un poco del alcohol, ahorita, sí, sí tomo, pero ya un poquito ya más moderado, pues se puede decir. Sí, todo con moderación. Así es. ¿Qué es una cosa que había antes en Team Winding, que ahorita ya no existe? Aparte de la tecnología, que ya nos comentabas en la niñez, pero antes que se disfrutaba más, que ahorita dices, ah, lo extraño, o sea, eso estuviera para que se hiciera. A lo mejor un edificio. Algo. Algo que tú recuerdes. Ajá. Mira, así, algo que yo más bien pienso que ya no existe mucho en Team Winding, es ver en las tardes a los chiquillos jugando en la calle. En la calle se acostumbró a jugar pelota, incluso aquí en el pueblo, en Team Winding, en las calles, de repente estaban las calles ahí llenas de chiquillos jugando, y venía un carro, y agarraban la pelota, y luego nos hacíamos a un lado para que pasara el carro, y a seguir jugando. A dondequiera que pasabas en Team Winding, había chiquillos jugando en la calle, y ahorita ya no. Ahorita ya pasas por las calles, y si ves chiquillos en la calle, es sentados en la banqueta con el celular en la mano. Los jóvenes en la plaza, por ejemplo, nosotros cuando yo estuve, cuando yo viví mi juventud, íbamos entre semana a la plaza, y había bastante gente, bastantes jóvenes en la plaza, dando la vuelta, las muchachas, nosotros, allí, nosotros platicando, a veces ya le hablábamos a una muchacha, dábamos la vuelta con ella. Ajá, exactamente, entonces, ahorita vas a la plaza, y ya no hay jóvenes en la plaza, y los pocos que están, están con sus celulares, y sí, ahorita fíjate que sí me da un poquito de gusto, que de repente sí hay parejitas por allí, en el kiosco, platicando en las bancas, ya se ve algo de movimiento, porque antes, pues no, no se miraba, ha sido un tiempecito atrás, que estaba muy triste la plaza ya, este, pero es algo que sí se extraña de Tinguindín, la gente en la calle, los niños en la calle, los jóvenes en la calle, este, la tecnología creo que nos ha recogido mucho, y creo que también un poco la inseguridad, creo que también es eso, que la gente prefiere mejor estar en su casa, que estar en la calle, de repente ya hemos vivido tantas cosas aquí en Tinguindín, de inseguridad, y que prefiere uno a veces estar uno mejor en su casa, ¿verdad? Inseguridad que veías antes, porque yo también me llevaba a tocar, viendo noticias con mi mamá, que escuchábamos, cosas que pasaban de narcotráfico, de todo eso, que tú decías, ay gracias a Dios, estoy en la gloria, estoy en mi pueblo, y esto no pasa aquí, pero qué poquito duró, para que todo eso llegara a un pueblo pequeño precisamente, y vieras tantas cosas, que tú dices, que les ha tocado vivir aquí en Tinguindín, que tú pensabas que jamás iban a llegar, que jamás iba a tocar, que la gente aquí en Tinguindín, íbamos a vernos en la necesidad, de ver todo eso, de ese tipo de inseguridad, que ahora pasa, desapariciones, este, no sé, balaceras, que tú lo veías en tele, y decías, estamos en la gloria, y asesinatos, exactamente, y tú decías, aquí en Tinguindín, no estamos en la gloria, no pasa, y qué triste y lamentable, que precisamente ahora pasa eso, y como dices tú, tal vez la gente decide y prefiere, no vaya a ser, que me quiten, me desaparezcan, me toque un balazo, y esté en un lugar, en un momento no apropiado, y que llegue, y que pase, y me tocó, entonces creo que es cuestión también de eso, porque en ese tiempo, no se veía, o no sabías que iba a pasar eso aquí. Así es, así es, ahorita, nos ha tocado un cambio muy rápido, muy drástico, en ese aspecto, de inseguridad, y pues sí, sí anda uno ya, digo, va uno aprendiendo también a vivir así, a estar uno al pendiente, a estar uno a las vivas, de cualquier cosita, vámonos rápido, a protegernos, a cuidarnos, a encerrarnos, a lo que sea, entonces, creo que hemos aprendido también, a vivir así, y este, pero sí, sí nos está tocando un momento, un poco difícil, pero, yo creo, también, que es importante, continuar con la vida, seguir haciendo lo que nos gusta, lo que, lo que sirve, para la comunidad, y este, y no, y no, estancarte, y no estancarnos en eso, no estancarnos en eso, entonces, yo creo que es importante, de alguna manera, protegernos, pero sí seguir con nuestras actividades normales, pues. Al chamaco, de Lupe, o sea, tu niño interior, ¿le falta algo por sanar? Que tú, dices, me hubiese gustado esto de niño, y nunca lo tuve, y ahora de grande, quiero esto diferente, o ya lo he logrado para mis hijos. Mira, yo creo que, no son, yo no los considero como heridas, como heridas, como que tenga yo que sanarlas, porque creo que a veces, esas cosas, que nos pasaron de niños, nos formaron, y nos hicieron ser las personas que somos, muchas veces, esas cosas que no tuvimos, o que nos faltaron, nos hicieron ser personas más conscientes, más caritativas, más, este, dadivosas, yo tuve muchas carencias, como la mayoría de la gente, en mis tiempos de niñez, creo que los papás, ganaban un poquito menos, ahora, si tomamos en cuenta, que se desperdiciaba también dinero en el alcohol, pues, entonces, las familias, este, les faltaba muchas cosas, ahora también, las familias eran, más grandes, nosotros fuimos 10 en la casa, ¿verdad? Entonces, obviamente que había más necesidad, más necesidad, ¿verdad? Y, yo, yo crecí con carencias, de, quizás de, de cosas, que yo hubiera querido comerme, en ese tiempo, pero que no podía comérmelas, porque no tenía el dinero, para comprarlas, o porque mis papás, no tenían para comprarlo, este, ya cuando yo empecé a ganar mi dinero, yo empecé a comerme las cosas, que yo no me pude comer de niño, este, yo recuerdo, la primera vez, que yo me compré un, un refresco con mi dinero, fue precisamente, este, cuando yo empecé a ganarme mis primeros pesos, me compré un refresco, y me senté en la banqueta, tomármelo, para, para disfrutarlo, para mí nada más, ¿verdad? Esas cosas que, que yo no tuve de niño, que a lo mejor, si encargaban un refresco, pero nos tocaba de bien poquito, porque éramos bien muchos, y entonces, ese refresco, nada más iba a ser para mí, ¿verdad? Entonces, esas, si tuvimos carencias, cosas que, que nos hicieron falta de niños, pero siento yo, que no es algo, que tenga yo que sanar, porque esas cosas, esas necesidades, me hicieron ser la persona que soy, y a disfrutar lo que tengo, lo que ahora puedo ganar, con mis propias manos, y, y sí también, me gusta que mis hijos tengan, lo que necesitan, pero también me gusta que valoren, lo que tienen, y que se, y que se lo, y que se enseñen a ganárselo también, porque es importante eso también. ¿Qué le dirías a tu niño interior, a Lupe? ¿Cómo ves, o sea, te sientes orgulloso de Lupe? O sea, ¿qué le dirías a tu niño interior, que tú le dirías? Me siento orgulloso, de lo que hice, incluso, me siento orgulloso a lo mejor, también de las cosas que hice mal, porque de ahí aprendí, en las cosas en que fallé, en las cosas en que me equivoqué, en las cosas en que a lo mejor alguna vez, me dio vergüenza, que algo me saliera mal, o que, o, cuando, de esas veces que te sonrojas, porque algo te sale mal, incluso en la escuela, o, no sé, cuando andas queriendo conquistar a una muchachita, o así, ajá, me siento orgulloso de lo que hice, me siento orgulloso de, de cómo crecí, de, de los errores que tuve, de los aciertos que tuve, y, y, y de lo que, y de lo que he aprendido, yo creo que, algo que, algo que a mí me hubiera gustado, a mí me gustaba mucho la escuela, yo en la escuela, tenía buenas calificaciones, siempre fui, primer lugar de salón, fui a concursar, con, por mis grupos, con otras escuelas, gané primeros lugares, en cuarto, en sexto, en quinto, quedé, segundo lugar, entonces, este, me gustaba mucho la, la escuela, me gustaba mucho, y, y, cuando, yo quería seguir estudiando, pues, por la economía de mis papás, ya no pude yo seguir estudiando, yo creo que algo que sí, sí me, eh, reniego un poquito de eso, es, de no haber podido terminar una carrera, de no haber podido hacer una carrera, porque sí me hubiera gustado, me gustaba mucho estudiar, y, y, y me gusta mucho, me sigue gustando aprender cosas, entonces, este, eso es un poquito de lo que sí quisiera, o más bien de lo que sí, este, reniego un poquito, de no haber podido terminar una carrera. El, creo que no hay tiempo para eso, no, no, no crees que todavía pudieses, yo he visto, por ejemplo, no sé si han visto la película del estudiante, el señor que se graduó de licenciada, sus setenta y tantos años, se estudió la licenciatura en derecho, creo que para eso no hay edad, no sé, o sea, le pudieras dar, ¿te gustaría darle como esa satisfacción al Lupe de niño, o de joven? Sin duda que sí, sin duda que sí, sería algo muy bueno, este, yo también soy de esa idea, de que nunca es tarde para hacer algo, precisamente, ayer se graduó mi hija, mi hija es, gracias, es licenciada en pedagogía, ayer fue su graduación, y ayer que estuvimos en su graduación, miramos que se graduaron también algunas personas licenciadas en leyes, y otras cosas ahí, y había unas personas, un señor como de cuarenta y tantos, y hubo un señor que se graduó, y el señor, no dijo la edad, pero yo como lo miré, ya tenía como sesenta años el señor, y ayer se graduó, entonces, sí, es cierto, nunca es tarde, nunca es tarde, yo, desgraciadamente ahorita, no he hecho tiempo para, para esas cosas, porque, bueno, mi trabajo, estoy muy enfocado, o estaba muy enfocado en, en la educación de mi hija, entonces, yo no, no quería yo perder mucho de trabajar, y, y luego las cosas, luego también del templo, los ensayos, y eso, como que me quita bastante tiempo, y, sentía, o siento yo, como que no me queda tiempo para eso, pero creo que es cuestión como de organizar, exactamente, y hacerlo, ajá, ¿cómo ves el futuro de Team Winding? Mira, yo lo veo, yo lo veo muy bueno, te digo yo, por ejemplo, yo he tratado de, estoy dando pláticas, a los que se van a casar, y en una de las partes que, que, del tema, que hablamos, yo les digo a los, a los muchachos que se van a casar, que tengan mucho cuidado de la familia que van a formar, porque, ellos son los responsables, esos muchachos que se van a casar, son los responsables, del futuro de Team Winding, dentro de 20 años, sus hijos van a ser, los que van a estarse recibiendo ya de algo, los que van a ser a lo mejor unos buenos maestros, unos buenos licenciados, buenos doctores, buenos sacerdotes, pero que también si no tienen cuidado, van a ser unos buenos secuestradores, unos buenos drogadictos, buenos alcohólicos, entonces está en sus manos, este, la, el futuro de Team Winding, entonces yo, yo lo veo muy bien, porque, creo que estamos haciendo conciencia, de lo que se necesita, para que Team Winding mejore, para que el mundo mejore, de hecho, y este, y sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que los padres de familia, somos el principal, los principales que podemos cambiar el mundo, muchas veces creemos que es el gobierno, que es el ejército, que es la policía, y nos quejamos, es que no hacen lo que tienen que hacer, y no vemos que a lo mejor nosotros como papás, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, viene desde adentro del núcleo familiar, la educación, la responsabilidad, el inculcar los valores, y creo que desde adentro del núcleo, viene todo eso que vas a formar, lo que vas a aplicar afuera, porque si no fuese tanta la indisciplina, que viene de acá, creo que no tuviéramos tantos delincuentes, tantos secuestradores, tantos matones, tanto esto y tanto aquello, pienso yo, la responsabilidad, la responsabilidad principal, viene de los papás, pienso, y hablando de la responsabilidad, como padre, siento que como hijo nacido en los Estados Unidos, mis papás, evidentemente se fueron para buscar un mejor futuro, para poder regresar a este pueblo querido, pero todavía enseñarnos a nosotros, sus hijos, los valores de Tim Winding, y obviamente creo que ya de grande puedo ver la diferencia, y como cada niño se va criando en sus gustos, a mí me encanta venir al pueblo, y conocer a mis hermanos un poquito menos, pero no significa que no les guste venir, muchas familias se han ido de Tim Winding, por necesidad, por X razón, a formar un nuevo futuro, fuera de Tim Winding, sea en otro pueblo, otro estado, otro país, y desafortunadamente, y desafortunadamente, estas familias, no les platican de sus orígenes, o no quieren que regresen a este pueblo, y por ende nunca terminan conociendo un tesoro, que es este pueblo, ¿qué les dirías a esas familias del extranjero, que ya tienen años que no vienen? Sí, pues, sin duda que se están perdiendo de muchísimo, porque Estados Unidos es muy bonito, yo estuve en Estados Unidos, cerca de dos años, en Texas, viví en el año 2000, a mí me tocó estar allá, cuando lo de las Torres Gemelas, en ese tiempo estuve allá, y es muy bonito Estados Unidos, pero, te envuelve mucho, y se te pasa el tiempo muy rápido, por tantas cosas que hay que hacer, y por la forma de vivir de allá, entonces, creo que esta forma de vivir aquí, del pueblo de Tinguindín, de nuestros pueblos de México, es algo muy bonito, y algo que se tiene que disfrutar, que todo el mundo debería de disfrutar, estas reuniones familiares, estas verbenas que se avienta uno, hasta por ahí en la madrugada, cantando, tocando guitarra, contando chistes, contando anécdotas, estas cosas, es lo que te, te empapa de la familia, y te hace, querer a tu familia, querer tus raíces, entonces, estas cosas, como mexicano, creo que es un tesoro que tenemos, y que todo, y que todo mundo, toda la gente, que ha nacido en Estados Unidos, y que casi no vienen para acá, creo que deberían de hacerlo, deberían disfrutar un poquito, de su familia de acá, de las cosas de acá, para que, para que puedan, así mismo, como inyectarse de algo de aquí, y seguir avanzando, en lo que hacen allá en Estados Unidos, claro, muchas gracias, muchas gracias Lupe, por compartirnos todo esto, y ya para cortar, para terminar, qué mensaje tienes tú, qué mensaje le das tú, a este pueblo, a tu pueblo, a nuestro pueblo hermoso, de Tinguindín, Michoacán, pues mira, muchas gracias, yo quisiera, nada más, eso precisamente, que acabo de decir, hagamos, hagamos, este, formemos, escuchaba yo, una frase, que me gustó mucho ayer, en la graduación de mi hija, decía un maestro, formemos personas, que hagan, que hagan, un mundo más bonito, hay que formar personas, que nos ayuden, a hacer un mundo más bonito, y esas personas, que vamos a formar, pues son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, son nuestros nietos, esas personas, hay que formarlas, para que nos ayuden, a que ellos, hagan un mundo más bonito, más, más saludable, más bueno, entonces, nosotros, lo que decía yo hace ratito, somos responsables, del futuro de Tinguindín, hay que, hay que ver, cómo estamos, formando a nuestros hijos, qué, qué valores, les estamos inculcando, para que, porque nosotros somos los que podemos, cambiar toda esta inseguridad, somos nosotros, y no culpemos al gobierno, no culpemos al ejército, a la policía, somos nosotros, como padres de familia, como tíos, como abuelos, como hermanos mayores, nosotros somos los que hay que corregir, hay que, hay que decirles, que sí, que no, por qué sí, por qué no, hay que, hay que ayudar, entonces, yo creo que, yo creo que, mi consejo es, hagamos un Tinguindín más bonito, creo que es muy bonito Tinguindín, pero podemos hacerlo mucho mejor, hacerlo más hermoso, en sus, en sus lugares que tenemos bonitos, mejorar, los lugares que tenemos recreativos, y mejorar las personas, mejorar, este, los valores de las personas, creo que eso es a nivel de pueblo, y para ahora sí terminar, este podcast se llama, échale podcast, o échale presentado por, un servidor José Quintero, y, y en vez de, a platicar del, échale ganismo, y de echarle ganas, qué quisieras tú, echarle, o, o dejar, en este mundo, cuál sería el legado de Lupe, qué quiere dejar, sí, mira, yo, yo lo que quiero dejar, es, lo que yo sé, yo, tengo esa idea de que tú no, Dios nos da dones, Dios nos da dones, pero no nos los da para que nos los guardemos, sino para que los repartamos, para que los hagamos crecer, y entonces, este, hay que enseñar lo que sabemos, hay que enseñar lo que sabemos, lo que hemos aprendido, lo que hemos aprendido, no se nos dio para que nos lo guardemos, sino para que lo compartamos, y para que se haga más grande, entonces, nos aprendemos más cuando compartimos lo que sabemos, y yo creo que yo, yo lo que quiero dejar es, pues, precisamente lo que sé, lo que sé, que, que más gente sepa, de los valores, de la religión, de tocar guitarra, de ser alegres, de compartir con tu familia, de tratar bien a tu esposa, de tratar bien a tus hijos, todas esas cosas, de enseñárselas a más personas, y eso es lo que yo quiero dejar, que la gente se acuerde de Lupe Valerio, porque daba ejemplos, porque daba consejos, porque enseñaba cosas que él sabía, eso es la alegría, eso es la alegría que yo tengo, eso es lo que quisiera yo dejar, y que la gente se acordara de mí. Muchísimas gracias Lupe, por este tiempo, y muchísimas gracias a ti, que nos estás escuchando, esto fue Historias de mi Pueblo. Muchas gracias Lupe, por compartir todo esto, y gracias Fri, por invitarme una vez más, y escuchen, échale podcast, perdón. Hasta la próxima. Espérate, 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 no se ha acabado el video, no se ha acabado, ¿por qué? Porque no te has suscrito, suscríbete aquí abajo, ok, y comparte el video, y no se te olvide seguirnos en las redes sociales, arroba, échale podcast.